Costo y talento armador 318, muchísimas compañías están contactando a Candina porque tener un pool de 130.000 tripulantes y como podéis observar en las redes sociales el volumen, la actividad crece, la base de datos más o menos un 20% anual hablando de una bola de nieve compuesta, el valor intrínseco, el fondo de comercio palabras bonitas, retención del talento, reputación, son las razones por las cuales nos están contactando los armadores, por lo general los buques más pequeños tienen necesidad de retener más el talento, ahora mismo el porcentaje de erosión, el porcentaje de salidas, el talento de los buques pequeños si era un 15% en el 2025 probablemente será de 30, en abril, en mayo el 40, en junio 45, podemos todas y todos ir a la misma discoteca de tripulaciones indias como parece ser que son la oficialidad más popular del planeta y de repente encontrarnos con que los precios suben. Hay otros países como Europa que tienen sus políticas de formación, a mi modesto entender erróneas, donde un subalterno no puede acceder a mando, donde los números, la oferta nunca llega a la demanda, tenemos Latinoamérica, tenemos también Filipinas, tenemos Ucrania, Rusia, tenemos el resto de países del este de Europa donde en el norte de Europa ya están copiando los modelos sociales nórdicos, los países bálticos, con lo cual están siendo completamente ineficaces en todo, incluso en tener unos impuestos más altos, están cerrando las empresas del norte de Europa, incluyendo la industria alemana, es decir, qué solución, costo y talento tenemos, las compañías nos contactan puesto que tenemos los mejores sistemas digitales con el Luis Pector, con el Adonis, con la inteligencia artificial de Candina haciendo estos vídeos con este robot todos los días, eso es ventaja competitiva, así se puede defender para que podamos mantener los costos y el talento. Contacten en Candina porque esta realidad irá a más las estadísticas, así lo dicen. Gracias, saludos, adiós.